Hay muchos tipos de clóset, ¿no? En mi caso era el sexual, hay casos de color de piel, de altura, de color de pelo, talla, origen. Origen. O sea, hay clóset de origen, la gente no quiere contar de dónde viene, es como bien complicado. Los compañeros, bueno, excepto tú, que lo sabían, ¿no? O sea, he quedado yo como la más lorna del planeta. Porque eres linda, ¿no? Además no te interesabas. Exactamente. Sí, o sea, yo soy así, ¿no? Fluyó correcto, fluyó como debía fluir y he salido públicamente cuando debía salir para que la gente me tome como un referente interesante, digamos, ¿no? Si es que de algo puedo ser referente. Para ayudar, dices. Sí, sí, que sirva de algo, ¿no? No, ¿para qué? Me hubiera quedado callado nomás. Sí, pero ¿no hubiera sido más fácil y más cómodo? Sí, hubiera sido más fácil y más cómodo. Hubiera tenido menos odios, hubiera tenido menos complicaciones, pero no hubiera tenido el otro lado, que es la satisfacción de todos estos mensajes de agradecimiento de mucha gente que me dice, gracias a ti yo también salí del clóset. Gracias a ti entendí que no estaba mal lo que hacía. Gracias a ti entendí que puedes verte bien y no necesariamente estar bien. Si tienes tos, tomas jarabe. Y si tienes problemas de salud mental, pues a veces te toca tomar pastillita, pues también, ¿no? Ah, ¿te me has medicado? Ya no, pero sí. O sea, ¿fuiste al psiquiatra? Sí, claro. Ah, ok. Sí, era graciosísimo porque nadie sabía que yo estaba mal. Yo hacía el último pasajero. ¡Bienvenidos al último pasajero! ¡Bravo! ¡Nos vamos a un corte y regresamos! Y mi única Melino lloraba. ¡No! Lloraba, me daban ataques de hepático, solamente sabían un par de personas, me ayudaban, o sea, y Adolfo, nos faltan 30 segundos para el aire. Un poquito de polvo, o sea, ¡Bienvenidos al último pasajero! De nueve a viernes, dos horas. ¿Cuántos años? Dos años, año y medio, en realidad. Estoy muy contenta porque hoy en la Linares Tenemos a un super actor, productor, conductor de televisión Puedo decir que yo era fan de uno de los programas que él hacía Y yo decía, qué paja, qué relajado ¿Cómo hace para entrar a todo y preguntarle a la gente sin roche? Está con nosotros en la Linares ¡Adolfo Ailán! ¡Adolfo Ailán! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta gente aplaudiendo? ¿Por qué hay tanta gente? ¡Ah, de verdad! Váyanse Uy, pero ¿cómo conociste la atención de todos? Gracias ¿Qué ha pasado? Así es, así funciona ¿Cómo estás? Hablaba de polizontes, obviamente Es correcto, de polizontes Estaba sacando la cuenta hace 20 años de ese programa, un poco más Más tiene que ser Un poco más, sí, veintitantos años Porque yo todavía no entraba a primera edición ¿Qué? Tú eres chiquitita, pues Eres jovencita, jovencita No sé si tanto ¿Cómo que tú vas a cumplir 50 años? No tengo 50 años, no voy a cumplir No te pases Feliz estoy además con mi 50 O sea, he hecho muchas cosas Sobre todo en este año Que nunca se me ocurrió que iba a hacer Así que estoy más contento que nunca Claro, sí, está feliz Pues sí ¿Pero y los otros 49 años? Han tenido subibajas, ¿no? O sea, una montaña rusa de sensaciones Con problemas Pero problemas un montón de acá, ¿no? Del cerebro, ¿no? De autoaceptación De quererse, no quererse De odiarse, de no odiarse Entonces es un subibaja A pesar de que siempre Felizmente y gracias a Dios He tenido pues éxito laboral, ¿no? Digamos Totalmente Increíble Pero para que veas que no Que no siempre cuando tienes trabajo Te va bien O dices soy feliz Exactamente ¿No es cierto? Y en la tele hay un montón eso, ¿no? Bastante En la tele es peruana Porque en extranjero Creo que con plata se soluciona todo No No es verdad Porque no los conocemos Es correcto Porque no estamos metidos ahí Con los gringos Pero debe ser igualito Que están Ay, exitosos Y después en la casa Sí Conflictuados Por eso hay un montón Que pues se matan Un montón que tienen Este Que dejan la carrera Un montón que tienen Problemas mentales O sea Problemas de salud mental Se le dice, ¿no? O que son Pegalones Si no sabemos De todo Si no, yo no soy así Yo soy buenito Qué bueno Pero sí te han decepcionado, ¿no? Amistades, digo, de la tele En realidad, no O sea Bien, sí O sea, como todo Como todo trabajo Como toda cosa No sé Cómo será otro trabajo Solamente viviendo en la tele Guau No, bueno Yo he hecho varias cosas Por favor Que no he sido a la tele Bueno, has hecho teatro Pero digamos Es el mundo artístico Donde hay mucho protagonismo Mucho aplauso Como en la tele también Y entonces por eso yo digo que Sí Mucho ego Además, ¿no? Sí Igual que tenemos, ¿no? Bueno, yo tengo mucho ego No lo voy a negar nunca Y a mí me gusta tener mi ego Lo disfruto Pero pues viví mucho tiempo Tratando de ocultarlo Tratando de taparme Y viví mucho tiempo En realidad Tratando de ocultar Que era homosexual ¿No? Tratando de ocultarme A mí mismo No a la gente que quería No a mi gente ¿No? A mi familia A mis amigos Claro, todo el mundo sabía He trabajado con muchos chicos acá Yo no sabía No, pues Mucha gente no sabía Y eso ¿Ves? ¿Ya ven? Les voy a explicar Eso que siempre dice Que yo ya sabía Y todo No sabía La gente no sabía No sabía, pues Entiendes Y nos hemos visto varias veces Hemos estado en actividades Digamos, fuera Porque tenemos amigos en común ¿No? O sea, Andro La loca de la Fiorella Cuando estaban juntos Nos hemos Y tú y yo, no ¿No? O sea Sí, no, imagínate O sea, si alguien dice Puede ser Pero a uno no le consta Es correcto Y esa es la forma Pero finalmente En mi cabeza Tenía un tema de homofobia interna ¿No? Un tema Yo no quería ser homosexual Y lo he vivido Durante mucho tiempo Y con esto He tenido mucho odio Hacia mí mismo Y por eso decidí Tratarme Salud mental Salir del closet Públicamente Y hacer un unipersonal Para que la gente sepa Un poco mi historia Pero primero fuiste A una terapia Años Sí, claro Bastante ¿Años? Sí Ah, ya Sí, sí, sí O sea, ¿a qué edad dijiste No, esta vaina En algún momento Tiene que acabar Empiezo ahorita Yo comienzo terapias Hace muchos, muchos años Pero en realidad Fiel, fiel, fiel Cuando regresé a Estados Unidos Y comencé a trabajar acá En Perú de nuevo Diría que como el último pasajero Hace 11, 12 años Más o menos 2010 Y ahí comencé mi terapia Mi trabajo personal ¿No? De autoaceptación Wow Y duró muchos años Muchos años Es que no es fácil No Es bien complicado Para mucha gente Muchas cosas Para todo lo que tiene que ver Con las emociones Claro, yo tengo No te voy a decir quién Pero está Al de mi familia No, de mi familia De mi familia O sea, ¿qué? El psicólogo que me va a dar una pastilla Yo lo voy a tomar Y ya se va a solucionar todo Y digo Ya, no vayas No vayas ¿Para qué? Ya No, imposible Pero igual Proceso Sí, son procesos Son cosas Bueno, a mí me pasó un poco más largo Hay personas que lo pueden solucionar más rápido Hay muchos tipos de closet ¿No? En mi caso era el sexual Hay casos de color de piel De altura De color de pelo Talla Origen Origen O sea, closet de origen La gente no quiere contar de dónde viene Es como bien complicado Entonces todas esas cosas Hay que ir liberándonos de esos tabúes Y vivir un poco más tranquilos Y además Y cuando tienes encima La exposición mediática Quebrado Igual, felizmente A mí Siempre me han tratado bien Siempre me ha ido bien Si nunca han invadido Mi espacio personal En realidad Los compañeros Bueno, excepto tú Que lo sabían ¿No? O sea, he quedado yo Como la más Lorna del planeta Porque eres linda ¿Cómo eres eso? Además no te interesaba Exactamente O sea, yo soy así O sea, si ya recontra Super se nota Bien y ya Normal, ¿no? Pero si no O sea, tampoco es que Oye, es verdad Me es absolutamente Intrascendente Exactamente Bueno, y los compañeros Chismosos Que sabían Nunca lo dijeron Nunca lo comentaron Nunca nada Entonces Todo bien Fluyó correcto Salió como debía fluir Y he salido públicamente Cuando debía salir Para que la gente Me tome como un referente Interesante, digamos Si es que de algo Puedo ser referente Para ayudar, dices Sí Sí, que sirva de algo No, ¿para qué? Me hubiera quedado callado nomás Sí ¿Pero no hubiera sido más fácil Más cómodo? Sí Hubiera sido más fácil Y más cómodo Hubiera tenido menos odios Hubiera tenido menos complicaciones Pero no hubiera tenido el otro lado Que es la satisfacción De todos estos mensajes De agradecimiento De mucha gente Que me dice Gracias a ti Yo también salí del clóset Gracias a ti Entendí que no estaba mal Lo que hacía Gracias a ti Entendí que Puedes verte bien Y no necesariamente Estar bien O sea No recibes el otro lado Que también es bien bonito ¿No? Sí Entonces Hay un balance interesante Y un balance bonito Y también Estuviste un tiempo Fuera de la tele Correcto ¿No es cierto? Y ahí creo que nos encontramos En el set de América Ah, pues sí Claro que sí Pero fue un cachito Rapidito Pero ahí Mira Te siento distinto En ese momento Te sentía carmeado Molesto ¿No es cierto? Estaba un poco cansado Sí Estaba así Exactamente así ¿Sí o no? Probablemente sí Qué bueno Qué curioso Que te hayas dado cuenta Sí, de eso sí me doy cuenta ¿Ves? Sí Porque es algo que sí Me interesa Me gusta ver a la gente Y sí, estás así Sí Estabas a sadazo Sí, yo salí de la televisión Cansado de la televisión En realidad, ¿no? Y me tomé un tiempo De descanso prudencial Positivo Diría yo, ¿no? Estaba un poco cansado De hacer lo mismo De vivir lo mismo De dar la vuelta A la misma historia A la misma gente A lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y no tener Básicamente Una trascendencia En mí mismo ¿No? Saber que estoy haciendo algo Mejor para mejorar yo Este Y estaba como Como agotado ¿No? Tenía muchos conflictos mentales En ese momento Muchos conflictos conmigo mismo Y con la televisión Y con los compañeros Y con todo el mundo ¿No? El problema no eran ellos El problema era yo Básicamente ¿No? Y por eso pues Comencé a trabajar De nuevo Los problemas Que uno tiene Porque pues Si tienes tos Toma jarabe Y si tienes problema De salud mental Pues a veces te toca Tomar pastillita Pues también ¿No? Ah, ¿te me has medicado? Ya no Pero sí O sea, ¿fuiste al psiquiatra? Sí, claro Ah, ok Sí Que ese es otro tabú Otro tabú Porque si ya es el psicólogo Que, ay, ¿acaso el psicólogo me va a curar? O sea, anda el psiquiatra ¿Soy loco? ¿Soy loca? ¿Qué cosa? O sea, ¿por qué tengo yo? Claro Ay, que estrés la gente Ese sí es terrible El del psiquiatra es terrible Porque es una enfermedad Como cualquier otra O sea, si te vas una vez al año A hacerte las pruebas De físicas Para ver si estás sano También anda una vez al año A hacerte pruebas mentales Pues, ¿no? Es lo mismo Aparte de tu cuerpo Digo yo Ok O sea, ¿recibiste una medicación Durante un tiempo? Eso, por ejemplo, yo no sabía O sea, te dan un tiempo Específico Para esto Y luego La quitamos de a poquitos De a poquitos De a bien poquitos Se la quitan Porque quitarla de golpe Puede tomar una recaída Más potente todavía Como un rebote, digamos Exactamente Para los que hacemos dieta Entonces Te vas quitándola, ¿no? O sea, primero la mitad Luego un cuarto Luego un día sí Un día no Luego Y hasta que ya La dejas, ¿no? Y depende de tu cuerpo, ¿no? Depende de lo necesitas No lo necesitas ¿Y era por depresión o por ansiedad? Por depresión O sea, no es esto de que por la pandemia No Específicamente No, no, no O sea, también la pandemia Acrescenta muchos temas ¿No? Personales Por supuesto Pero básicamente es porque yo Tengo este tema de la depresión ¿No? Es una falta de química Después de cuántos años Es que lograste ¿Ya lo sabías? Sí ¿Cómo así llegaste ahí? Eh, lo supe en el año Cuando, con el último pasajero En realidad, ¿no? Ah Lo supe en el último pasajero Porque yo estuve en una relación Bien, muy bonita En realidad Y tuvimos O sea, terminamos Y terminamos por mi culpa Y yo no No sabía cómo manejarlo Entonces ¿Con un hombre o una mujer? Hombre, hombre Con un chico Linares Basta ¿Cómo vamos a preguntar eso? Corte No, no Escúchame ¿Pero qué? O sea, ¿me vas a decir Que nunca se ve una pareja mujer? No, he estado por casarme Dos veces además Entonces, ¿cómo me quieres hacer Quedar como la loser? Por favor Estoy pastillando ¿Era pasado, eh? Claro, claro Este No, con un chico lindo Maravilloso Terminamos por mi culpa Por cosas que yo hice Que generara Porque básicamente Yo sentía que No me daba cuenta Pero sentía que No me merecía nada en la vida Entonces Tampoco me merecía Esta felicidad Entonces Hacía cosas para que me dejen Básicamente, ¿no? Y me dejó Y este Y sufrí mucho Entonces fue durante el proceso El último pasajero Fue un bajón tan bravo Tan fuerte Que dijiste No Bravazo Y Me pasaban cosas Era graciosísimo Porque nadie sabía Que yo estaba mal Yo Hacía el último pasajero Bienvenidos Al último pasajero Bravazo 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 Nos vamos a un corte Y regresamos Y mi camerino lloraba No Lloraba Me daban Ataques de hepático Solamente sabían Un par de personas Me ayudaban O sea Y Adolfo Nos faltan 30 segundos Para el aire Maquillé Un poquito de polvo Bienvenidos Al último pasajero De nueve a viernes Dos horas Era terrible ¿Cuántos años? Dos años Año y medio No pues Te iba como el pedo Terrible Horrible Horrible Claro Entonces era como bien Bien complicado Entonces todo eso Fue sumando esta avalancha De sensaciones Y pues claro Colapsaste Claro No se puede más Qué loco En los cortes comerciales Votaba todo Salía a correr Porque necesitaba correr Porque necesitaba hacer deporte Y todo De pronto Tenía esta sensación De ansiedad De necesidad De votar Y me escondía Y me escondía Para Para Porque todo me daba miedo Era locaso 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 Son cosas que no se lo desea a nadie No claro Horrible Horrible Y miedo Llantos Ahogos Miedo No, no, no Sí Pero Eso ya pasó Estamos Escúchame Me da como más ansiedad De no poder imaginar eso Porque claro Uno tiene que Estar bien No importa Si el día anterior O sea En mi caso Por ejemplo Yo a veces No Por diferentes circunstancias No sé Lo que más Le duele a una mamá Obviamente Es algo que le pasa Con sus hijos ¿No es cierto? Entonces de pronto El día No puedo llorar No puedo llorar No puedo llorar Le digo Ay Mario ¿Por qué? Porque mañana voy a estar hinchado Claro O sea Me levanto 3 y media De la mañana Y encima Con los ojos reventados Pero hay veces En las que no Porque tú sales así Y de pronto Con ojeras O ya los haters Que vieja Toda hinchada Yo tengo ganas De Soy bien disorienta Pero me aguanto un montón Pero por favor Estás en todo tu derecho No, no hay forma Esa es parte de la lina O sea Soy bien relajada Pero no puedo tanto Al día siguiente La gente me va abriendo noticias No puedo estar Diciendo lo que realmente piensas Pero a mí me encantan tus noticias Porque eres muy divertida Fastigas a todo el mundo también ¿Ah? Sí Te sale Te sale Y yo trato de aguantarme Pero eres divertida Pues así Dando noticias O sea Las noticias son negativas Malas la mayoría En realidad Claro Entonces que te la de una cara bonita Y sonriente También es chévere ¿No? Gracias Y Federico Que es como Vas a verlo No, también de risa También de risa Verdad Qué bueno Por eso vamos a cumplir 20 años Carijo Qué bien Qué bien Está bien Y merecido Gracias Después del último pasajero ¿Qué hiciste? Yo soy Llegó Yo soy Y Escúchame Yo soy fue boom Mucho más grande todavía No, se siente que fue más grande Porque ha durado más tiempo Ok Pero el último pasajero Es el programa que yo llamo Que me convirtió básicamente En infame O sea, más allá de la fama Claro Era una cosa de locos Claro Porque además iba a un público Honesto Iba a niños Y niñas Sí, sí Sí, es verdad Entonces en la calle Los niños y las niñas No se privan de emocionarse Y de saludarte Los adultos si nos privamos Claro Si nos medimos Sí Entonces la sensación De fama De éxito Del programa Lo que fue el último pasajero Se sentía en la calle O sea, la gente volteaba Gritaba Lo estoy viviendo Lo estoy viviendo hoy de nuevo Después de mi salida Del closet pública La gente me grita mi nombre Y apellido O sea, en la calle de nuevo No me pasaba No me ha pasado En ocho años Tal vez La gente se olvidaba de mi nombre Porque pues era el que conducía Yo soy Pero podría haber sido cualquier nombre Que hubo varios conductores Además Es correcto Entonces era como que cualquiera ¿No? Pero el último pasajero Era como que Adolfo Aguilar Ta, 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 ta Y hoy He vuelto a ser Adolfo Aguilar El que sería el próximo Supongo Claro, claro Es como el ocaso Pero sí Yo soy También ha tenido su momento Escúchame Pero estuviste así Con estos ataques En Yo soy también No También, al principio Una parte Paso ¿Por eso saliste de Latina? Se juntaron muchas otras cosas también Porque además Yo con Yo Al momento de De comenzar Yo soy También comienzo con Big Bang La productora cinematográfica Entonces Comienzo a hacer cine Comienzo a hacer cosas Entonces Llegó un momento En que Big Bang le iba muy bien Entonces era O la televisión O el cine Entonces decido Por el cine Y me quedé En el cine O sea Salí a la televisión Por una decisión Particular y personal Pero también estaba Un poco cansado Claro Además estabas En un momento difícil Entonces yo estoy segura Que tu relación Tampoco no era la mejor Con la gente del canal Porque tú no estabas bien Y tal vez no había Una aceptación Del otro lado Porque O sea Puedes ser tus jefes Tus amigos Tu productor Tú lo que sea Pero Son del trabajo pues Entonces nadie va a lograr Entrar Realmente Te puedes decir Ya está bien Ya Verónica Pero igual Tienes que salir al aire Gracias igual Te entiendo Pero no te voy a dar El día libre Exactamente Sí claro Sí 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 Y te entienden Claro que te entienden Pero pues tienes que seguir Y eso es lo que la gente No entiende Como un denominador Del público En realidad Eso que se dice El show business Tiene que continuar Sí tiene que continuar No puedes detenerte Tienes que hacerlo Y hacerlo Por ellos Por el público Porque la gente Quiere verte Yo siempre he dicho Siempre he creído Que el público La gente Nunca quiere verte mal Te puede ver mal Una vez Entonces te apoya Y todo Pero si te ve mal Constantemente Entonces mejor no Claro Siempre quieren verte bien Porque lo que quieren ellos Es sonreír contigo Exacto Entonces pues Es complicado El show Tiene que continuar Show Exacto C-H-O-W Sí Es el show El showbiz Con Z Con Z Y es que Ya si lloras una vez Pero a cada rato Ay no ya Sí no ya Qué pesado Yo creo que nunca Lloro en televisión Claro Hemos estado Con casos dramáticos Que nos hemos mirado Así con Federico Y entonces Yo volteaba A buscarle la mirada Para Ayúdame Y él también Estaba con el Y yo Oh mejor no Pero no pues Yo me he ido Antes de llorar He salido De ese Una vez Una vez Se presentó un caso De un niño Dos niños ¿En el 2 o en el 4? En el 2 Y Y no No pude controlarme Tuve esta sensación Desbocada De Y estaba con Karen Con Karencita Y este Miré a Karen Le digo No puedo Me miró No puedo Te dejo Chao Y salí Y se quedó Karen se quedó Y Y Nada O sea siguió Karen Felizmente O sea Felizmente estábamos los dos Que era un caso dramático Era terrible Además Los niños habían ido Tenían O sea Uno tenía leucemia No olvídate Eran dos Y uno Uno de ellos Había ido Porque quería conocerme Entonces a mí Me destruyó el corazón O sea Fue como ¿Conocerme a mí? ¿Por qué? Que soy yo Para esta tragedia De la pobre criatura Claro No, no Y su plan de vida Era Quería ser como Adolfo Avila No, no O sea Hermoso No, claro Pero muy fuerte Gracias Pero no Para mí fue incontrolable ¿Qué hiciste? Salí Te lloraste Te calmaste Y volviste Sí 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 Pues no Qué loco Y de ahí a seguir Pues con el shock Ah, sí A seguir Hasta el final Pues no No, porque además ¿Quién iba a entender De repente Que estaba sufriendo? Claro El niño habrá dicho ¿Qué pasa? Claro Qué loco ¿No? ¿No? No, él es así Pues loca Igual yo ya Me doy licencias ¿No? O sea Yo a estas alturas De mi vida Ya si me provoca Llorar Lloro Si me provoca Reírme río Si me provoca Pararme Paro O sea Ya si me dicen Oye No te pares Ah ya me siento No me siento No, todo bien Pero me paré Claro Sí, o sea Ya Eres otro Adolfo Soy O sea No es que seamos íntimos Y nos vemos todos los fines de semana No, pero Pero si se te siente Además la gente en la calle me saluda hoy Como te comentaba Con mucho cariño Sí, claro Mucha energía positiva Mucha buena vibra Este Y yo la verdad Me encanta O sea Disfruto que la gente me Me conozca con un nombre y apellido Y que sepa quién soy Y que sepa Transparentemente Quién soy ¿No? De dónde vengo Qué es lo que hago Me encanta Me parece Que yo trabajo para eso Porque yo soy un comunicador Claro Y comunicar transparencia Creo que es importante En mi caso en particular No todos tienen que ser igual Claro ¿Y trabajaste eso antes con tu familia? Porque estaba leyendo Y que tú decías Que sentías que era tu familia Como perfectita Y de pronto iba a venir Adolfo a decir No me voy a casar No voy a tener hijos No voy a ser abuelo Disculpen Claro ¿No? Y entonces es que es un peso Ay Muy fuerte Sí Mi familia es bien linda Es bien perfectita Es bien bonita De verdad No lo voy a negar Este Pero pasó algo bien bonito En realidad ¿No? Cuando yo salgo con ellos Del clóset Hace mucho tiempo Mucho tiempo antes De esta salida Yo en realidad Entraba a los 30 ¿No? Entre 30 y tantos ¿No? Este Mi papá me dice Mi papá me dice Mi gran miedo Era mi padre Creo que el de muchos ¿No? Y mi papá me dice ¿Cómo no te voy a querer? ¿Pero qué? ¿Cómo fue? Eso debe ser Porque conozco amigos Que han tenido Que salir del clóset Porque el papá Y la mamá Encontraron algo Y era como ¡Bum! Enfrentar ¿No? ¿Pero qué agarraste? Pa ¿Cómo fue? Sí, lo senté ¿Y tú estabas así? Sí Estaba en una crisis Personal Creía yo En mi cabeza Que mi papá y mamá Se habían dado cuenta Y sí se habían dado cuenta Que yo estaba mal Y yo creía Que ellos estaban preocupados Y yo estaba preocupado Porque ellos estaban preocupados Entonces Tenía que explicarles Para que estén tranquilos Que era lo que tenía Que por qué estaba así ¿No? Y una de las razones Era porque pues Era homosexual Y los Los cité Los senté Y se los dije Y Mi papá lloró O sea Es que es muy impactante O sea No, no lo No sé si en ese momento Lo juzgaste Y ahora imagino Que ya ha pasado muchos años Pero Es impactante Por estos conceptos Que hay en la cabeza De todos Sin darse cuenta Sin darse cuenta Sí, claro Y además Todo el mundo juzga Cuando en realidad No hay nada que juzgar Tú mismo tenías Esos conceptos Claro Obviamente Y mi papá me dijo Y lloró Sí Y tú también Cuando lo viste llorar a tu papá Yo iba a llorar a mi viejo Y me No, no, terrible O sea lloraba Y me dijo ¿Cómo no te voy a querer Si tú eres mi hijo? Y seguiste llorando No, ya pues Era como que Si mi papá dijo eso Ya el mundo Se puede ir Donde quita Y mi mamá Miró Miró a mi papá Me miró a mí Estaba en la mesa Me acuerdo clarito Y mi mamá dijo Ay hijito ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más da? Y ahora mi mamá Yo debo reconocer Que mi mamá Este Si ella pudiera Es mayor Mayorcita Está complicada Porque tiene Bastante edad Pero si ella pudiera marchar Marcharía Nadie más orgullosa De tener su hijo gay Orgullosísima ¿Cuántos años tiene tu mamá? 79 80 Mayorcita No te pases Mi papá son mayores Si bueno Pero ella tiene sus temitas Sus achaques Sus achaquitos Ok Entonces bueno O sea tú Cuando les contaste Que eras gay Les dijiste ¿Y aún así me quieren? O algo No ¿Y por qué tu papá Te respondió eso? O sea sobre ¿Por qué te habló de querer? O sea Él sintió que tú De repente Estás pensando eso Porque él dijo Antes de eso Dijo Ahora entiendo Por qué no lo has dicho antes Por qué no has querido Compartirlo con la familia antes Por qué no compartes Una parte de tu vida Tan importante O sea entendía Que era por él O sea lo entendió Con solo Ver Mirarnos Y dijo ¿Cómo te voy a creer? O sea me Me tranquilizó Nadia ¿Y no había hablado Antes con alguien? No Amigo Psicólogo Nada No Él era mayor Él sí era mayor Nadia Él sí era grande Pero era un buen tipo Era un lindo tipo ¿Era? ¿Murió? Sí murió Unos añitos después Uy pero qué alivio O sea digo Haber hablado con él De eso antes De que mueras Sí Claro Eso hubiera sido bravo Hubiera sido bien complicado Me lo hubiera Hubiera sido otro tema Para tratar Pucha no terminás nunca Con la terapia O sea ya Complicado El trabajo solamente Para los gastos Del psicólogo Sí Una vaina Pero bueno Perdón Igual Creo que todo salió Bien Y eso Gracias por Permitirme decirlo Y eso es lo que quiero Que la gente entienda Y sepa ¿No? La gente se sorprendería De lo lindo Que te trata La gente que te quiere Sí Y los que te tratan mal Entonces no te quieren Nunca te quisieron Exacto Entonces La gente Y a mí me ha pasado Que No conozco a nadie Que haya reaccionado Negativamente Cercano me refiero O sea hay haters Seguramente Cinco o seis haters Porque de verdad Que no tengo muchos Yo debo ser el marica Más querido de este país No La chola chabuca La chola chabuca Perdona Que próximamente Próximamente La adora En el Twitter la adora Pero hasta yo lo adoro Claro Claro Pero él tiene Él tiene Es otro tema diferente Claro Porque es Porque es el Porque es el Transvestismo Así es Entonces que es mucho Es mucho más difícil Ser querido Así es Pero la gente Además Es bien curioso Porque yo Cuando era chico Yo no sabía Que él no era mujer Yo pensaba que él era La chola chabuca La chola chabuca Luego he conocido a Ernesto A quien amo con locura Porque es Un tipo encantador Brillante Capo Y luego amo a la chola Porque es Lo máximo Entonces es como Yo tenía esta dualidad ¿No? Vandia Entonces él y yo Somos bien queridos En los momentos difíciles Conoces a los verdaderos amigos Sí Porque cuando tú estás feliz Todo viva Entonces yo dije Paso Debe haber tenido Ahí unos desencantos Digamos ¿No? Sí No No necesariamente Lo que pasa es que Ni siquiera Es como 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 todo Pasa que Mis amigos Son bien poquitos Como Asumo que mucha gente tiene ¿No? Pocos amigos Tengo muchos conocidos Gente que quiero mucho Pero tengo poquitos Poquitos amigos Pero estos amigos Vienen de toda una vida Y luego se han venido sumando Los amigos del trabajo Yo quiero mucho a Karen Schwarz Quiero mucho a Maricarmen Marín O sea Son como Mis hermanas De verdad Entonces son parte De mi vida Las veo poco Pero las quiero Así Tantísimo ¿No? Y si tengo algún tema Sé que las voy a llamar Y voy a estar Hoy por hoy La gente No lo cree Pero lo voy a decir Públicamente también Tilsa se ha convertido En una casi hermana Para mí Porque Tilsa es un encanto La gente no entiende No entiendo Por qué la jorogan tanto Es divertida Encantadora Inteligente O sea Olvídate Entonces también ¿No? Y muchos amigos Del medio Que se han convertido En amigos En el tiempo ¿No? Cristian es un querido amigo Jesús es un querido amigo Choca es un querido amigo Pero choca es amigo Desde antes todavía Imagínate Entonces es como Como bien bonito ¿No? Bien bonito Mantener esto Entonces Estuvieron en las buenas Estuvieron en las malas Y siguen ahí Y eso es lo bonito De la amistad No hubo entonces Unos que se fueron En las malas No Y si se fueron No sé quiénes son Ni sabes No sé quiénes son Y más bien Hablando de sabrino Saber ¿Quiénes eran Iban a ser las dos estafadas? Ah Bueno En las que te ibas de casar Lecho estoy a punto de casarme Dos veces Dos veces No una De machi bolo Sí Antes de los 30 Entre el 28 29 Y luego 31 Creo 30 31 ¿En serio? Sí La de 28 Es la loca Yo le llamo a la loca Ella sabe quién es ¿Y es tu pata? No Ya no tanto Está un poco loca Igual todo bien Y se ofendió un poco Luego que se ha enterado Que saliste del clóset No tengo ni idea No tengo ni idea No he hablado con ella Con ella no he hablado Ok Siguiente Siguiente Es Ella sí la nombro Y es una gran amiga Hasta hoy en día Se llama Cintia Sada Z Estuvimos un tiempo Estábamos pensando en casarnos Estábamos viendo las cosas Pero decidimos Este O sea Ella sabía Ella se enteró Me descubrió Con otro chico Que estás Qué fuerte Sí Y No, no Hablan como pato Porque hacen cuac ¿Qué estás diciendo? Y así todo Continuamos Estuvimos Seguimos juntos ¿Cómo, cómo? Ella dijo No importa Yo te quiero Tú me amas Yo te amo Entonces Ya Déjalo ahí Y olvidemos el tema Y continuemos para adelante Y luego Cuando ya estaba Todo preparado Para comenzar a ver Las cosas del matrimonio Y todo Ahí sí nos sentamos a hablar Y Pues no era justo Porque finalmente Tú le sacaste la vuelta Varias veces No iba a ser justo Para ella 80 mil Y ella lo entendió Ah Qué tal mujer Es hermosa Una mujer hermosa Lo bueno Es que se casó Con un futbolista Piernón Y sus hijos son hermosos Eso es lo bueno Y su marido El futbolista Que es un encanto Que es divertido Siempre le digo Que es bien rico Y se lo mecha Se lo mecha Se lo mecha Y él es feliz Él es feliz Y buena gente Madia Así Ella es una bella De hecho hablamos ahora En la mañana Que no nos movece tiempo Que hay que tomar un café Madia Madia Qué bueno Que le dijiste Sí Imagínate No Eso hubiera sido Una carga más A mi lista De problemas Psiquiátricos No, claro No, no, no Y hoy es De verdad Una de mis grandes amigas De la vida Por supuesto Hay amor puro Puro, puro y absoluto Nada más De verdad que sí Y también soy amigo De mis exes A pesar de que Ha habido Hombres y mujeres Todos los Escúchame Todos les sacan la vuelta No entiendo Sí Tenía problemas De autoestima Claro Tenía problemas De autoestima Es bueno Que todos los que se creen Y se alucinan Que tienen 50 millones De parejas Hombres y mujeres Es por falta de autoestima Lo que pasa es que ya Nosotros hemos pasado Por 200 millones De terapias 3 millones de psicólogos No Pero claro Es por eso Nada más Es bajo autoestima Necesitas la palmadita Oye bien Te felicito Que bien lo hiciste O que te digan Que te quieren Aunque sea mentirita Exactamente Entonces Sí Y Y todo el mundo dice No Sí El hombre que saca la vuelta No cambia Mentira O sea Yo no quiero tener pareja ahorita Pero el día que quiera tener pareja O que toque tener pareja Entonces Seré Para mi pareja Porque es lo que me toca Hoy Estoy viviendo Para mí Si tengo ganas De irme de viaje Pues me invito de viaje Si tengo ganas De comer algo Pues me llevo a comer Si tengo ganas De comprarle algo a alguien Pues me llevo a comprarme algo Porque ahorita Estoy viviendo Mi amorío Conmigo mismo Porque he vivido Casi No sé 20 años Sin amor propio Sin quererme a mí mismo Mirándome Sin poder verme en la televisión ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca me había visto Nunca me vi en Yo Soy ¿Por qué? Porque no podía verme No me gustaba ¿No te gustabas? No No me gustaba lo que hacía No me gustaba Cómo me veía No me gustaba nada de eso Y A pesar de que subía contenido Al Instagram y todo Tampoco me gustaba Tomarme fotos Ni nada de eso Yo he venido A tomarme fotos A cambiar Tu quejas del calaterío Recién Recién Ah Es por eso Porque claro Es como que Dios mío Este señor No puede hacer algo Que no sea calato O sea con ropa Y yo decía Y era por eso Pero calato bonito también No, no, claro Está bien Pero digo Yo decía Pero todo el día claro Es por eso Porque ahora es Ahora sí me quiero Y es como que Estás gritando más o menos Me quiero Y me calateo Y me miro Y me gusta Qué rico que estoy Y me chapo yo a mí Exacto Y me mordo mi pierna Derecha O sea el muslo en realidad Qué paja No llego Pero No me cuentes más cosas Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Pero sí es eso Básicamente ¿No? Ahora Sí puedo ver lo que hago O sea ahora estoy en el gran show Y O sea Puedo ver lo que O sea reviso Veo las cosas Veo si hice bien Si hice mal Lo que fuera ¿No? Antes no Corría nomás la vida Nada 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 Yo La O sea la primera película En la que yo actúo Que yo he visto Es No me digas solterona Dos La dos La primera no la vi Completa Nunca Porque era No podía No podía verme a mí Y las dos Recién me he visto He visto la película completa Porque pues ya estoy aceptado Acepto Acepto ver lo que veo O sea que vas a ver esta entrevista Claro que sí Te paso el link Por favor De todas maneras Voy a amar esta entrevista Porque estoy divirtiéndome mucho Gracias Qué linda eres ¿En serio? Sí Gracias Qué bueno Federico no te vacaciones Yo vuelvo Habla Ya es lo único que te falta Porque has hecho de todo Eso es verdad Te falta hacer noticias nomás Sí no he hecho noticias Me ofrecieron Me ofrecieron hacer este ¿Qué? Pero espectáculos me ofrecieron hacer Me ofrecieron hacer ¿Ya ves? Y dije que no ¿Por qué? Porque Sentía que iba A tener que Hablar de mis compañeros De alguna u otra manera Emitir alguna opinión Sí claro Y Y no querías No quería En ese momento No sé ahora Creo que ahora No tendría ningún problema Creo que ahora hablo De más Ahora sí rajas de todos Ahora sí Pero ahora no me has querido Rajar de nadie No puedo Dime tú Pregúntame Tú dime más bien O sea no tengo de quién Malía No está bien de broma Te digo Qué gracioso Muchas gracias A ti Ha sido una entrevista Con muchas lecciones Interesante Qué bueno Sí Y me alegro verte así Qué increíble Cómo eso se transmite Todos los periodistas Somos como policías Tenemos que ver Y te veo Pero Pleno Y más guapo Y más guapo Eso tienes que decirlo directo Y más guapo Mucho más guapo Sí Es verdad Y que se calatee Dí No pues ¿Qué te vas a calar? ¿Qué te vas a calar? Estamos acá en un restaurante La gente mira Todo el mundo está ahí Pero hay varios meseros Que quieren Hay varios meseros Que quieren verme Sí ¿No es cierto? Los meseros Sí Déjalo tranquilo No lo fastidies Estamos saliendo Por favor Seré yo que la Celestina Ya capita Ya capita Muchas gracias A ti mi vida Te deseo muchos muchos éxitos Y bueno Que sigan estos años De tranquilidad De paz Que es lo más importante Qué bacana entrevista Gracias Gracias a ustedes por vernos Ya lo saben Suscríbanse a la Linares Denle click Y clica la campanita Para que reciban las notificaciones Ya te paso el link Por favor Ahora sí te vas a ver Ahorita lo voy a subir Así Perfecto A ver cómo se arregla Chao ¿Me está coqueteando ella? Como la loser ¿No? La loser La más ganzaza